Sí, queremos brindarle más información referente a los accidentes de tránsito, porque como se lo hemos dicho, estos parece que en alguna medida están incrementando, sobre todo los fines de semana tienden a registrarse más de estos. Incluso las autoridades han dicho que diariamente mueren entre cuatro o cinco personas por esta causa. Y lo que usted ve en pantalla es que un carro tipo sedán volcó después que impactara contra un microbus que se encontraba estacionado por fallas mecánicas, esto en el kilómetro 18 de la carretera de Oro, en el municipio de Ciudad Delgado. En el hecho resultaron tres personas lesionadas, dos de ellas fueron trasladadas al hospital José Molina Martínez de Sollapango y la tercera solo presentó heridas leves. Cuando yo la hacía mate con los ojos, nadie paraba, nadie me hacía caso de parar ni nada, y yo de repente venía el carro allá y este que venía aquí, entonces dieron y tiraron el carro para allá, y me aventó a mí el carro y me golpeó todas las manos. Si me agarraía para acá y me era matado, me arrojo, pegó en el microbus y rebotó. O sea, que él hizo así, y yo quedé ahí, y para allá no me acuerdo, solo vi que se pegaron los carros. Y un segundo accidente ocurrió en el bulevar del ejército. Las autoridades hacen un llamado a la población a manejar con mucha responsabilidad. Recuerde que una de las principales causas de los accidentes de tránsito es la distracción al volante y esto puede ocurrir en cualquier instante. Por eso lo más importante es que usted maneje con mucha responsabilidad. Tenemos Jennifer, amigos televidentes, que esto no se vea incrementado ahora que viene la época navideña y el fin de año, puesto que esto suele suceder, ya que muchos tenemos vacaciones, días libres, y también aprovechamos para visitar amigos y familiares. Gracias. Gracias.